Hola chicos, bienvenidos a un video de The Joker Watch 3, parte número 8, yo soy FaleiT91 y vamos a continuar con esta aventura. En el capítulo anterior os lo dejamos por donde habíamos hecho como preparación de la agencia de detectives para Valeria, que es May, y estaban cayendo cosas en Estados Unidos que provenían del desguace. Y ahora, antes de ir al desguace para luchar contra el primer jefe del juego, que ya sabemos que yo ya sé cuál es, pero vosotros posiblemente lo seáis, porque estoy subiendo esto en 2023, vamos a subir, vamos a tirar de la espendeca y vamos a tirar de la ruleta. Vamos a ver qué pasa. Si tiramos de la ruleta, porque ayer estaba fuera de cámara, ha sido muchos códigos y me encantaría tirar aquí también. Así que vamos a ver qué nos toca. Siempre nos han tocado tres tiradas, vamos a ver si hacemos algo bueno. ¡Siete tiradas! ¡Wow! ¿Cómo que tres tiradas? ¡Eso es siete! ¡Hay que ver el bar! ¡Hay que ver el bar! ¡Hemos tirado siete! Bueno, estas son las monedas que he conseguido. ¡Mamma mía, eh! Hay que ver. ¡Vamos para allá! ¡Madre mía! Esto es pura suerte, ¿sabes? ¡Buah! Esto ya es el primer premio, ya el primer premio. A ver qué toca. ¡Eleganfibio! ¡Qué lugar tan elegante! Gracias por ayudarme. ¡Eleganfibio! ¡Buah! ¡Tenemos a Eleganfibio! Al Medallium. ¿Y creo que hay Jokai Legendario? ¡Sí! También para Jokai Legendario. ¡Lol! ¿Has conseguido la Medalla de Jokai? ¡Buah! Y tenemos bastantes también, eh. Tenemos muchos, eh. Bueno, vamos a seguir tirando de la moneda. Espero que toque... Vale, primer premio otra vez. Primer premio otra vez. ¡Hombre, que toca! Que toque Fulgurillo o Capitán Nulo. ¡Damona! Bueno, está bien. ¿Ha salido Damona? ¿Crees que puedes librarme ya, Ror? Tenemos que ser amigos. Es que literalmente ha tocado 7 tiradas. Y por la cara me puedes... ¡No tiene sentido! Bueno, pues ahí va. Y también para el Medallium. ¡Ojo! Para conseguir a Durantuvo. Me cago en leche. ¿Has conseguido la Medalla de Jokai? Bueno. Última tirada. A ver qué nos toca. Digo que será otra vez dorado. Ojalá. ¡Sí! Otra vez dorado. Buah, chaval. ¡Oceánida! ¡Lol! Tenemos a Oceánida, banda. Y así relazco. Ojalá tengamos un gran futuro. Buah, chaval. Oceánida. Mira que tengo a Nereida, Serena y Oceánida. ¿Saben? Yo que guste todos por aquí. Madre mía. Y también para Medallium de Jokai Alejandario. ¿Has guardado la milla nueva con todas las demás? Bueno. Pues ya no te quedan más tiradas. Hay que aparecer. En la parte 9 haremos la siguiente. ¿Lo tenemos en la lista, no? Sí, lo tenemos. Pero vamos a... El que no tenemos, tenemos que ponerlo otra vez. No, Diary no, hombre. Cambio el Jokai. Eso sí. Este es el que no tenemos. Oceánida. Y lo vamos a cambiar por Panceto. No me interesa. F por Panceto, eh. Y vamos a mirar... Eh... ¡Buah! La granola lo que quita, chaval. ¡Dios! Bueno, pues vamos a... Vamos al desguace. Oye, tenemos aquí un póster de arroz, ¿no? ¿Hot dog? Bueno, no me interesa. Bueno, ahora sí, que vamos para allá. Nos ha tocado las tres tiradas del primer premio. Eso nos ha gustado. Por cierto, estamos a literalmente 5 suscriptores de los 1500, por favor. Si llegamos, me gustaría mucho agradecerlo. ¡Hostia! Pues venga, lo cojo todos. Acabo de coger una palomita. Oye, ¿dónde está el desguace, tío? Estamos yendo muy, muy, que muy lento, eh. El desguace parece estar bastante lejos. Oye, ¿para cuándo vamos a desbloquear el rango D para... Fali, tío? Para Mei ya lo hemos hecho. ¡Buah! El desguace es que está lejos, eh. Buah, aquí vamos a pisar bien para que no nos... Vale, entramos al desguace, venga. Parece que aquí hay alguien... ¡No, charlatón no, por Dios! Charlatón me da muy mala espina. Bueno, estamos en el desguace. ¿Podemos ir al desguace ahora mismo? Acabemos con este misero de una vez. Eso, si lo resolvemos hoy. Mañana seremos héroes. Pues vamos. Venga, vamos con ellos. Wow. Si el pesado también está aquí... Que parece que me va a pillar. Pero no. ¿Cómo es posible? Ese montón de chatarra se ha movido. Cuidado, el gigante se ha enfadado. Parece que se va. Yo me piro. Oye, Fali, aquí huele a yokai. Lo que seguro es que si no se mueve sobra un yokai. Ve con cuidado, Fali. ¡Coño! No me he enterado. Carta irada, tío. Madre mía, no me he enterado que estabas aquí. Ahí, ¿tengo comida? Tengo ocho frutas prohibidas, pero es que no se los voy a dar. Obviamente, las frutas prohibidas las tenemos que guardar. Está muy chulo, eh. Toma ya. Wow, en Wiss están graves problemas. Bueno, ya para qué. Acabamos de subir de nivel a los dos de rango este de aquí abajo. Y hamburguesa estrella. Está muy bien. ¡Coño! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? Se ha movido solo la grúa. ¿Esto qué es? ¡Oh, cielo! ¿Cómo vamos a pasar ahora? Tiene que haber otra manera. Ya lo tenemos. Prueba de usar eso de ahí. ¿Qué es? Una grúa enorme. Podemos usarla para apretar la chatarra. Busca en el desguace. Lo que no sé es si voy a saber manejar este trasto. Imagina que estás en un juego. Si vas a con un jorro, quitaré la chatarra de repente de un peliquete. Utiliza la grúa para eliminar los escombros. O va pulsando izquierda y derecha en la cueva de control de la puerta táctil. Encontrar a Jokai escondidos en los escombros. Ten cuidado. Si el brazo de la grúa te da un Jokai, tendrás que derrotarlo. Así que intenta evitarlo mientras eliminas los escombros. Venga, Falli. Aníme de intentarlo. No, Bocada, ¿no? ¿Quieres matarte la grúa? Pues claro. Venga, vale. Allá voy. Espero que tengo que eliminar. Esto ahí. ¡Adiós! ¡Pero aquí no quiero! Has pillado mucho lo que. Bueno. Pongo por él, venga. ¡Mucho lo que! ¡Buah, es un tres! Vamos a darle alguna comidita. La hamburguesa es este ya de antes. A ver si les gusta. ¡Normal! Ya tenemos al primero. ¡Buah, chaval! ¡Vaya pedazo de hostia! ¡Llevanían! Vale, tenemos más moneditas. Pues lo tenemos. ¡Eh, 33! Y después 3, 3. Eso da igual 33. Cuidado, ¿eh? Tenemos nivel 3. ¡Y tenemos a Mucheloque! ¡Qué! ¿Qué, amigos? ¿Qué es eso? Bueno, si insistes... ¡Venga! Y Mucheloque, si evoluciona, tenemos a todo oídos. Así que tenemos que añadirlo. ¡Ay! ¡Joder! ¡Chunda y ta chunda! ¿Se van a quitar de ahí? ¡Chunda y ta chunda! ¡Gracias! ¡Buah! Vale, el camino está despejado. Lo has conseguido, Fally. Ahora ya podemos avanzar. ¡Genial! ¡Ha funcionado! ¡Oh, Dios! ¡Toma! Ahora ya puedo entrar. Es mi idea de suerte. ¡Joder! ¡Es Mac! ¿Ese no era Mac? Sí, pero ¿qué anda haciendo por aquí? ¡Sigamosle miao! Buah, chaval. Esto va a estar... ...de perlas, ¿eh? Guau, me venían, ¿eh? ¡Guau, madre mía! No quiero luchar. Mira, es Mac. Pues, encontré el tesoro. Él debe de estar más adentro. Ha desparecido. ¿Qué estaría haciendo aquí dentro? Venga, Fally, vamos a seguirle. Vamos a abrir las cajitas. ¡Helado de Bayard! Bueno, bueno, bueno. Aquí. ¡Moneda oxidada! ¡Ojo! A ver, quiero mirar una cosa, ¿vale? Vale, sigo, sigo. ¡Joder! Vale. Esto tiene pinta de jefe. Vamos a cambiar de Jokais. Quiero poner a Mucho Loque. ¿Por qué quiero poner a Mucho Loque? Porque Mucho Loque tiene... una evolución que es todo oídos. No, no, mejor no lo voy a poner. Es que Mucho Loque pa' que, tío. Digo yo que tenga todos los Tokais respaurados y vamos a por el jefe. Porque esto tiene pinta de jefe. ¿Qué? Mac no está. ¿Dónde ha ido ahora? De hecho, ¿no os parece sospechoso este montón de chatarra? Tened cuidado. Aquí igual hay Jokai. ¡Hostia! ¿Quién ha sido eso? ¿Un terremoto? Buah, pinta de Jokai. La chatarra se está moviendo sola. Es una mía huracán de chatarra. Ahí tenemos. Chatarrestein. ¿Qué es esto? Es un gigante de chatarra. Parece peligroso, Fale. Ten cuidado. Y chicos, tenemos el primer jefe del juego. Primer jefe por la parte 8 que vamos por ahora. Y la música me está encantando. Vamos a por él, ¿no? Los Jokai más grandes y malvados se conocen como jefes Jokai. No puedes entrar en amistad con ellos, así que ni siquiera lo intentes. Mueve la medalla para activar tus ataques especiales. Calcula estratégicamente en qué lugar pones el marcador para atacar. Venga. Esto literalmente está en todas las áreas. Hacemos todos los Animaximums y va a dar mucho. Patitas brillantes. Venga, lingüista. Te toca a ti, compañero. Guau, 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 guau. Está haciendo puño oxidado. Nos va a dar re duro. Nos va a dar re duro como no lo esquivemos. Fluidez llameante. Hay que esquivarlos. Hay que quitarlos. Chíquese del medio. Venga, 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 venga. Patitas furiosas. Patitas furiosas. Y ahora vamos a poner a nuestros sets iniciales. Vamos, Oceanida. Quiero ver cómo es tu Animaximum. Buah, dame una la quitada bastante. Gran hola. Guau. Dios, lo que la ha quitado. Vamos, el de Ganfibio. Vamos, el de Ganfibio. Basura lancha. No me lo puedo creer. Es el Animaximum. Batracio épico. Guantazo. Guau, chaval. Hay que ponerse en guardia. Iba a hacer el Animaximum. Basura lancha. Y mientras estamos haciendo el Animaximum. Guau, chaval. Lo hemos esquivado. No sabemos ni cómo. Caos brillante. Dios. Estamos quitando mucho daño. Venga. Utilice mis blasters. Disparo de chatarra blaster. Madre mía. Vamos a quitar el Zenei de material en Wista porque está en buenas condiciones para hacerle daño. Bueno, tenemos ya de la mitad de la vida. Parece que se ha regenerado otra vez. Una pena enorme. Fluidad llameante. Buah, esto me viene muy bien para Damona. Vale, tenemos a Damona que está fulvida. De mientras sigamos, eh. Buah, basura lancha. No puedo moverla, no puedo moverla. Debo cambiar a Yvaniang. Buah, le he salvado la vida. Sigamos, sigamos, sigamos. Tenemos el Animaximum de Yvaniang ya a tope. Vamos a seguir. Basura lancha. Que no nos ha servido, que no nos ha servido. Patitas furiosas. Por ahora... Vale, ¿quién nos ha dado...? Vale, gracias. Ay, ¿cómo se llama? No me ven. Gracias, no me ven. Vamos a utilizar el Dalisman de defensa para el Eganfibio. Bueno, que nos da para todos. Pues perfecto. Llamarada. Madre mía. La llamarada está siendo muy bien contra los críticos. Buah, nos ha echado para acá. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, que ya es el momento. Ahora es el momento, ahora es el momento. Ahora es el momento de actuar, es el momento de actuar. Fluidez llameante. Y ahora topa, Nian. Buah, le queda muy poco. Le queda poquísimo, anda. Ya mismo nos lo vamos a cargar. Patitas brillantes. Longwistest ha sido muy bien trabajo. Por eso me lo tengo por los críticos. ¿Qué es eso? Hostia, basura lancha, compadre. Tu mal, hemos dado. Vale. Hemos esquivado todos sus ataques por ahora. Buah, Longwistest, muévete un poquito. Y creo que el golpe de gracia se lo va a llevar Oceanida, eh. Creo que el golpe de gracia se lo va a llevar Oceanida. No se lo sabe. Buah, ha anulado nuestro combo. Ha anulado el Maximum. A ver quién se lleva el golpe de gracia. Ojo. Topanian se lo lleva. Topanian se lo lleva. Se lo lleva Topanian el golpe de gracia. Madre mía, qué equipazo. Topanian se lleva al golpe y de gracia con el disparo blaster. Pero qué bestia. Y ahí lo tenemos. A ver cuánta experiencia. Ah, no. Nos hemos quedado cuatro para Damona y el Gancidio y Ezeanida. Y subimos de nivel el Maximum para Yvanian. Buah, chavales. Qué bueno. Qué bueno. Se acabó. Bien hecho, Fally. Lo hemos conseguido. Así que el gigante misterioso resultado será un yokai. Sí, eso explicaría también los humores sobre ruidos raros. Solo era un yokai arrastrando chitarra. Ya sabes lo que significa esto, ¿no? Misión completada. Buah, ese yokai es exclusivísimo. Gigante misterioso. Misión completada. Vámonos, bichis. Y bueno, ahora sí que vamos a subir de nivel. Pero ahora tenemos a más nivel a Yvanian por la experiencia cercana. Vamos a ver la bonificación de ruido. Si nos toca zanahoria, de gran ayuda. Vale, zanahoria. Lo digo lo que pasa. ¿Por qué no tenemos otra mía o boca? Tengo mucha hambre. No vamos a hacer siempre más bloqueado por estar en Estados Unidos, Yvanian. Hola, oye. Este gato rojo. Ya. Ese fantasma que parece un huevo duro. ¿Pero de qué? Entonces tú también puedes verlos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ellos? ¿El back también me yukais? Estoy deseando ver el siguiente expediente y... Pues lo tienes justo delante de las narices, Mander. Vaya, es verdad. Perdona. Bueno, veamos qué nos espera. ¿Qué? Cerebros. ¿Pero qué son estos bichos? Son zombies. Deberíamos salir pisando de aquí. Tienes razón, ma. Capítulo 3. Zombies en el vecindario. ¡Ay, qué lío! ¿Cómo se supone que vamos a salir de esta? Wow Zombies en el vecindario Era de capítulos que vamos a vivir Hola Zombies en el vecindario ¿Qué es esto? Dios mío La que vamos a liar Puedo dormir Por favor, duérmete con la manta Hoy ha sido un día lleno de sorpresas, ¿verdad? Y tanto, aún me estoy flipando con que Mac pueda ver yokai ¿Estás seguro? Estamos en un momento de caos extremo Es cierto que salió corriendo como si hubiera visto un fantasma, pero... No recuerdas lo que te dijo Te llamó de huevo duro Así que seguro que podría verte No me cabe duda Y no puede ser que diga Delirarse y aceptarse por su realidad Niño, lo entiende ¿Cómo va a ser? ¿No va a ser? Niño, tiene un yokai watch, ¿verdad? Será uno de esos pocos humanos Que nacen con la capacidad de ver yokai ¿Será con cuál motivo? Lo importante es que puede vernos Deberían avisar de que pasan estas cosas De la guía turística de la ciudad Capítulo 3 Zombies en el vecindario ¡Oh, ahora que vamos a liar! ¡Hola! ¿Qué cojones, Mac? ¿Qué ha sido eso? Sin duda el sonido que augura No queda el veredad de cabeza ¿Qué ha sido, Mac? Bueno, chicos Os divertíos mucho A sus órdenes Mac, ¿cómo sabéis dónde vivo? No me ha costado adivinarlo He ido casa por casa Haber quedado en el blanco ¿Qué has hecho, qué? Yo le di un mío a punto Por sentar presidente Ese es el gato del otro día Siempre vas con esos dos Por todas las chocobarritas Del mundo mundial Sí que nos ve Siento haber salido corriendo De esa forma Es que no me lo podía creer No esperaba encontrarme Con alguien que también Puede ver alienígenas Esto, alienígenas Quiero decir yokai, ¿no? Yokai, ¿y eso qué es? Maravilloso ¿Cree que somos alienígenas? Por lo próximo Que volamos en trineo Pues sí, eso parece A ver, ¿quién nos hacía ayer? Sé que los alienígenas Sois los causantes De todo lo raro que está pasando No pongáis esa cara Ya sabéis de qué hablo Por ejemplo, se está empezando Rumora entre la gente ¿A rumorear? Sí, dicen que a medianoche Se oyen una campana siniestra O lejos Y después pasan todo tipo De cosas raras Tienen que ser Concelado a las alienígenas ¿Todo tipo de cosas raras? ¿Como cuáles? Pues cosas ¿Cosas? ¿Y no os dejas así? Es lo que siquiera lo sabes No pronto lo sabré Estoy buscando datos Ya, ¿y dónde piensan encontrarlos? Pues aquí en el ayuntamiento Tiene una campana enorme Justo encima Seguro que los alienígenas Se esconden allí Tan seguro como que me llamo Mac Y por eso he venido a buscaros Necesito que vengáis conmigo Ah, claro Ve al ayuntamiento ¿Mac nos seguirá? ¿Mac nos va a seguir? ¿Ah, vais a salir, chicos? Sí, Mac me va a enseñar la ciudad Muy bien, que os divirtáis Y vuelve antes de que salga de noche Vale Venga, Fali Vaya, vamos a ver el ayuntamiento Hostia, como es noche zombie Y como zombies salen por la noche ¿Cómo vamos a querer salir de casa Si la madre nos deja? Me encanta Recordad, mañana Subo vídeo y yo que watch 3 diarios Si no subo un día Subiré dos capítulos el siguiente día Porque estaré Estaré como, por ejemplo ¿Cómo decirlo? Estaré ocupado Por ahí es el ayuntamiento Todavía no tenemos el rango de jokai Que raro Vamos a entrar Vaya, vaya Pues vamos a encontrarnos Y en el lugar más inesperado Mander y... ¿Scarle? Escaldi El ayuntamiento no es lugar Para que jueguen los niños ¿Qué hacéis aquí? Pues hemos venido a ver la campana Qué casualidad Nosotros hemos venido a lo mismo Queremos comprobar Si la campana es la que suena De forma tan rara de noche Hmm Pero como son casi todas Las teorías de Mander No hemos hallado nada Escaldi Ojalá tu razonamiento Fuese tan ingenioso Como tus palabras Según mi teoría La campana esconde un secreto Claro que sí, Mander Y seguirá siendo un secreto Mucho tiempo Ya nos veremos, chicos Eh, espérame, Escaldi Me parece que lo de la campana Te está superando Joder Yo no voy a ir ahí Diciendo adiós Esto sí que es emoción Vamos a resolver el caso Antes del FBI Eh, espera, Mac Espera Joder, güey Encima que nos arrastras aquí Va y nos deja tirados Bueno, ya que hemos venido Vamos a investigar la campana ¿No? Jeje Puedo olerlo O lo escudo de los combates Yo que hay en tus manos What the fuck ¿Y esto quién es? Eh ¿Y esto quién es? ¿Pero a cuántos raritos Tenemos que comportar en un día? ¿Queréis que sois dignos De iniciar el camino oficial? No tomáis Solo quiero hablar con vosotros Os veré en la biblioteca No tengo ni idea de qué habla Aunque tampoco creo que le imparte demasiado Ya, eso parece Un momento ¿Has dicho vosotros? O B triple o puede ver a los yokai Ya me ha picado la curiosidad Vamos a la biblioteca Por aquí no puedo entrar Por aquí Dejadme que me presente de forma de oficial Soy la señora Riva Huerta Pues espero que su nombre no oficial Sea mejor que este Porque vaya tela ¿Tienes un problema oficial? Pues oficialmente Pues cierra el pico Eh, pero creo que puedo oírte Claro que lo oigo Esa es la arbitra de combates yokai Y parece que tenéis bastante experiencia En ese árbitro ¿Os apuntáis a probar los combates oficiales? ¿Cómo? ¿Comates oficiales? Como si todos los combates que hemos liberado No fueran ya bastante oficiales Estos son unos combates yokai Del más alto nivel ¿Qué decís? ¿Queréis iniciar el camino oficial? Muy bien Libremos un combate oficial Un momento ¿No tenéis un equipo oficial? No, pero el dolor de cabeza que tengo Sí que es oficial El equipo oficial Es distinto al de los combates normales Los yokai del equipo oficial Deben cumplir con el reglamento oficial ¿Qué? ¿Qué es el reglamento oficial? Yo os lo explicaré Solo puedes tener dos yokai de rango S Y dos de rango A en el equipo Pero puedes utilizar Tanto yokai como quieras De rango B o menor Este es el reglamento oficial De la regeneración Entendido Ok Para acceder a los combates oficiales Necesitarás la aplicación combate Utiliza el yokai pad para entrar en la aplicación Desde ahí podras querer identificar Tu equipo oficial Claro, lo probaré Tres de juegos lineal Vale Vamos a poner De primeras Elegant Madre mía que nos pone Nivel 60 todos Es verdad No lo deja ya, ¿no? No Ya no deja Bueno, vamos a poner A Giovannián Longuista Y a Panceto Bueno, ya tenemos el equipo Genial, parece que has creado Tu propio equipo oficial Sin ningún problema Por cierto Tu equipo oficial Tu equipo oficial Participa en combates oficiales Que usa el equipo de urso Y ahora que estamos listos Explicaré cómo funcionan Los combates oficiales Sí, por favor En un combate oficial Luchan equipos de 6 yokai Pero hay algunas diferencias La primera es que hay niveles A nivel de todos los yokai que participan Aquí se fijan 60 Así todos los participantes Están en igualdad de condiciones Hmm, entiendo No quisper, de verdad Te entiendes lo que está diciendo Otra diferencia En un combate oficial Se puede producir la muerte súbita O ocurrirá cuando un combate Que dure demasiado tiempo Así que nos aseguramos De que los torneos son fluidos Sí, sí Tan fluidos como tus explicaciones Empezamos Preparamos un combate oficial Venga Espera Vamos a luchar ahora Me gusta todo lo... Lo... Chico Llevo mucho tiempo esperando un combate De verdad A ver si estás a la altura Adiós Pues venga Combate por equipos ¿Listos? Ya Y no nos podemos curar Buah, pues me los voy a cargar a los tres, eh Yo ya te lo digo ¡Me cargo a los tres! Va, toma por saco Le acabo de literalmente Desvanecer la cara Tenemos a Chocobaca Que su evolución es Vaca Loca ¡Lidez llameante! Cinco pollos Es lo único que queda Y se acabó Cinco pollos fuera Solo nos han dado un golpe de oceanidad ¡Me cago en la leche! Increíble Estás claro que tienes un talento oficial Eh, gracias ¿Un talento oficial? ¿Qué será lo siguiente? El reglamento oficial es la única forma De comprobar tus habilidades en los combates Así que seguimos grabando tu equipo oficial Vale Ah, una cosa más Es sobre la aplicación combate Puede utilizarla para competir contra otros jugadores oficiales cuando quieras Sale y demuestra lo que vale en todos los combates que puedas He hecho, lo haría lo mejor posible Como veo que estás desfrazado mucho Toma un premio Toma Esta es la aplicación de intercambio de medallas Sí sirve para intercambiar medallas mediante juego local o internet Ah, y algo más sobre la aplicación de combate de intercambio de medallas Tienes una función oficial llamada listado de amigos Salga de tanto partido como puedas Podrás luchar o intercambiar medallas con tus amigos mediante internet Y hablando de amistad, tengo otro legado para ti Con esto podrás ver contra quién has competido Puedes revisar todos estos detalles Espero que os divertáis Gracias señor Arida Ahora sí que me inicio su oficial En fin, después de este video ya podemos ir a inspeccionar la campana Eso seguro que más nos estará esperando Bueno chicos Vamos a dejar este video por aquí Espero que os haya gustado Nos veremos mañana con la parte número 9 Y dejaremos este video por aquí Para mañana Adiós Adiós